Hay un aurero en el cielo, cadáveres por donde quiera Un mal olor dentro del cementerio, el azufre con sangre se duele de afuera Hay un aurero en el cielo, cadáveres por donde quiera Se escuchan huesos crujiendo, presiento esta noche anda suelta una fiera La niebla venza, cubre todo en la noche desierta Aun en la oscuridad se observa que hay tumbas abiertas Se siente el ruido de la tierra, los púhos se ahuyentan Se puede divisar que ha sido una noche sangrienta Me acerco silencioso, veo cabezas, extremidades de varios tamaños cortadas en piezas Se escuchan gritos de clemencia, pero quien los trajo hasta aquí no está dispuesto a perdurar su presa Un asesino en serie debe ser, para querer a tantos cuerpos juntos desaparecer Entre las ramas puedo ver, el hacha en sus manos cortando y sangre salpicando por doquier Veo cruces, veo lápidas, nombres grabados, veo retratos que recuerdo los bien a algún lado Deseo estar equivocado, pero presiento que lo que les pasó se lo han buscado El encapuchado sigue su misión, hace triza, descuartiza los cuerpos sin compasión Les arranca el corazón y uno a uno se lo cuelga de trofeo en el cinturón Uno que intentó correr por su salvación, terminó con un lápiz clavado en el esternón Le atravesó un pulmón sin que le temblara el pulso, incluso se ve que lo hizo hasta por diversión Cortó las lenguas de un modo tan sanguinario y en un alambre púas con ellas hizo un rosario Luego se lo colgó en su cuello este sicario y como si nada, siguió con su itinerario Salvaje como un animal, con la sangre de sus víctimas escribe algo, parece un ritual Puso en la tierra el rap es guerra y firma un asesino lirical Hay un aurero en el cielo, cadáveres por donde quiera Un mal olor dentro del cementerio, el azufre con sangre se huele de afuera Hay un aurero en el cielo, cadáveres por donde quiera Se escuchan huesos crujiendo, presiento esta noche anda suelta una fiera